Tras varias semanas de negociaciones, Ecuador firmó un acuerdo con el laboratorio Sinovac Life Sciences para la aprovisión de dos millones de dosis que el país recibirá en marzo y abril. El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. El inicio de la vacunación masiva ocurrirá el primero de abril, está proyectado para el primero de abril. El ministro recalcó que las vacunas de Sinovac han recibido una aprobación preliminar de la OMS por cumplir todos los requisitos de seguridad sanitaria y evidencia científica, y se suman a otros 18 millones de dosis contratadas por Ecuador con diferentes farmacéuticas. Volviendo a lo de Sinovac, nosotros hemos hecho el enlace con ellos y hemos solicitado que vengan, como dije, de Corea, porque esa es la planta de aprobación que la tuvo la OMS y la cual nos da bastante más garantía. Ecuador se encuentra actualmente en la fase cero o piloto de la vacunación y ha sufrido atrasos en la recepción de las vacunas de Pfizer que, según reiteró Ceballos, se debieron a una paralización en la producción y suministro de la planta proveedora en Europa. En esta fase recordó que el objetivo es completar la vacunación del personal sanitario de hospitales COVID tanto públicos como privados, además de adultos mayores en geriátricos y sus trabajadores. La prioridad fue al inicio las personas que estaban en primera línea, pero luego eso se expandió a todo el personal. De las 55, los 55 hospitales son el 100% del personal sanitario, el que labora en el hospital, independientemente que sea administrativo o no. Las vacunas contratadas hasta la fecha o en proceso de suscripción de acuerdos alcanzan los 20 millones de dosis con las que se prevé vacunar a 9 millones de personas, lo que representa en torno al 60% de la población.